Bueno, los cabros, ¿cómo están? Siguiendo con el video anterior que fue que importamos esta plantilla, al menos que la que estuve usando yo vimos cómo importar la plantilla en Diango vimos cómo trabajar los links, crear las urls, que son, serían eso de ahí ¿ya? y no sé si alcanzamos a ver el el master page, si no lo vimos lo vamos a repasar ahora junto con eso, vamos a ver el tema del del dashboard, de hecho vamos a trabajar con el dashboard la idea es que logremos hacer lo siguiente, yo aquí tengo listo esta parte de clientes, ya vamos a trabajar en el listar vamos a hacer que nos muestre los datos desde la base de datos directamente, ya no es necesario que ponga datos que no existen de hecho nosotros si miramos acá en aquí en Navicat que es el programa que uso para conectarme a distintas bases de datos estos son datos que ya existen en mi tabla de bases de datos vamos a ver cómo vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada que es cómo crear estas bases de datos a partir de a partir de Django y bueno vamos a poblar un poquito los datos pueden hacerlo en SQLite en MySQL en la base que ustedes quieran yo estoy trabajando con MySQL y la idea es que nosotros lleguemos hoy a hacer esto mismo este mismo listado vamos a agregarle estos botones y vamos a ver también lo que correspondía a ver en clase hoy que era agregar los formularios que esto ya viene para la entrega de la próxima semana estos formularios de momento no son funcionales son solo estética pero si hay que presentarlos así que sin más vamos a partir con nuestro master page que en este caso sería mi url dashboard donde voy a cargar todos los menús y si se dan cuenta si yo me voy aquí a usuarios y me voy a listar me va a tirar a un error porque no existe la vista ya no existe el contenido no existe el de agregar tampoco de hecho tiro un error aquí ni modificar ni eliminar ya entonces vamos a partir por el más simple creo que es el listar o quizás el agregar no sé ahí vamos a ver cuál vamos primero en este caso yo en el listar que ya tengo hecho de clientes yo utilicé esta tabla ya que lo saqué de codepend.io les mandé la url hace un tiempo atrás se las voy a volver a dejar por si quieren usar es bastante bonita me parece bastante cómoda de trabajar y vamos a partir importando esto en nuestro listar usuario ya entonces lo primero vamos a ir al 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 Visual Studio Code donde tenemos nuestro proyecto vamos a hacer lo siguiente yo aquí dentro de mi carpeta templates ya yo tenía esa la la antigua la saqué para hacer este video vamos a ir a nuestra carpeta template para tener este ordenadito voy a meter todos los usuarios en una nueva carpeta que le voy a poner users dentro de esta carpeta yo voy a crear mi primer archivo html que va a ser para listar los usuarios ya le voy a poner users.html ustedes pueden ponerle listar usuarios listar usuarios o como ustedes quieran llamarle ya yo lo voy a usar como users y lo que habíamos visto en la clase pasada ya en este momento esto no tiene nada lo que habíamos visto en la clase pasada era el master page ya en este caso yo aquí en el dashboard este es mi master page aquí tengo mi mi bloque de contenidos ya todo lo demás arriba son el el header el menú y el footer abajo y todos los import de las clases entonces en esta master page donde aquí va todo el contenido voy a reemplazar por este texto y en la parte superior no va nada estamos bien entonces ya tenemos aquí va a ir el blog content entonces que vamos a hacer en nuestra página de users nosotros ya creamos el user.html y dentro de esta página nosotros vamos a abrir ya ves vamos a poner el símbolo de porcentaje y aquí vamos a poner expense ya que va a heredar nuestra url del master page si se fijan aquí no me pone entre comillas simple y pongo la ruta donde se encuentra mi dashboard en este caso yo tengo dos carpetas más arriba o sea una carpeta más arriba y el archivo se llama dashboard html ya una vez que tengo mi ahí se me copió dos veces ya una vez que tengo aquí mi mi herencia por decirlo de cierto modo voy a llamar al bloque de contenido que en este caso era block y el nombre va a ser el mismo que va que le definimos en nuestro master page ya podría haber sido cualquier nombre contenido panel inferior como ustedes quieran llamarlo en este caso yo le voy a poner block content de hecho miren es más simple voy a copiar estas dos líneas de acá del master page y las voy a pegar inmediatamente aquí en mi nuevo en mi nuevo html ya voy a poner aquí un mensajito en grande que se vea hola h1 ya entonces mi mi página de usuarios no tiene absolutamente nada solamente un mensaje que dice hola vamos a guardarlo y ahora como habíamos visto en el video anterior con el con el tema de cuando importamos la plantilla esto es lo mismo con o sea para llegar a esto también tienen que haber importado la plantilla del panel de administración ya pero es lo mismo solo cambia la plantilla es básicamente es exactamente lo mismo en realidad el tema de los links que habíamos visto que una vez creado el documento de html nosotros teníamos que irnos a crear la vista ya que es aquí donde tenemos nuestras el archivo views.pi donde tenemos todas las vistas con su ruta ya en este caso yo tengo que agregar la vamos a comentar todo esto aquí y lo voy a hacer acá abajo ya en este caso voy a poner un comentario vistas de usuario ya la primera vista es del listar y lo voy a tener enlazado a vamos a ver en el listar ya aquí me van a aparecer así de la misma manera que pongo aquí listar clientes y me cargo clientes vamos a mostrar a los usuarios entonces vamos a tenemos el html listo ya vamos aquí a crear la nueva vista con dev users después ponerle el nombre que ustedes quieran ya que es una función de python el parámetro obligatorio request y vamos a poner un retorno de esta manera render y entre el parámetro que va a retornar va a ser un request y luego va a ir la url donde se encuentra nuestro archivo user ya nosotros estamos trabajando de momento sobre la base del proyecto entonces tenemos que llamar o sea del templates ya que lo importamos acá arriba ya eso va a ser nuestro nuestro directorio base entonces dentro de templates tengo que ir a la carpeta donde cree el users si los tengo todos sueltos solamente llamo al archivo ya si no tengo que llamar a la carpeta primero en este caso sería users users slash users.html users.html guardo y ahora ya que tenemos nuestra función user nosotros nos vamos a las url y aquí también vamos a agregarla dentro de todas nuestras vistas vamos aquí a la última línea vamos a presionar enter y en la siguiente línea escribimos de la misma manera que están las demás PANT ya el primer parámetro va a ser el nombre de la url es decir cuando yo pongo el mouse sobre un enlace si se dan cuenta en la esquina inferior izquierda me aparecen las rutas completas vamos a en este caso el path sería el nombre que tiene después del slash cada sitio por ejemplo aquí es clients abajo es add clients el otro es update clients y el último delete clients entonces como estamos en usuarios aquí vamos a ponerle solamente users ya el segundo parámetro vamos a importar la vista que acabamos de crear es decir nosotros tenemos que llamar a este método ya al método users desde donde desde el archivo vistas entonces aquí agregamos el segundo parámetro va a ser views es el archivo de vistas y si se dan cuenta aquí me aparecen los que ya existen en este caso yo necesito users y me apareció ahí ya por último y es opcional le ponemos un nombre yo lo prefiero trabajar con nombre y le voy a poner users es una coma al final y guardo siguiente paso ya tenemos nuestras vistas y nuestra urls ya tenemos nuestro documento que no hace nada entonces siguiente paso nos vamos a nuestra página de dashboard que en este caso el master page donde nosotros tenemos el menú ya y nos vamos a ubicar en la parte donde estén donde tengamos los usuarios que en este caso sería usuarios y el primer el link lo llamamos podemos llamar directamente el nombre o si no podemos poner lo siguiente abrimos llaves cerramos llaves y aquí le ponemos url y llamamos el nombre de la url que teníamos definida acá que en este caso sería users o este de acá ese users entonces lo ponemos ahí guardamos y vamos a revisar nuestro proyecto veamos si es que funcionó vamos a usuarios vamos a control f5 y se me cayó el server excelente y voy a ver que pasó en el servidor y vengo enseguida ya el tema era que en el en mi path tenía los paths creados los antiguos entonces eso ignórenlo vamos a partir de acá abajo y claro no encontraba las vistas que también había comentado ya en este caso seguimos como estábamos ya tenemos el el path tenemos la vista que la agregamos acá abajo tenemos el documento html al que hace referencia a la vista y en nuestro dashboard tenemos ya el link del listar usuarios entonces una vez que guardamos todo eso vamos al panel vamos a pedir de nuevo ya y tenemos ya estamos en el panel vamos a ir a usuarios si se dan cuenta cuando pongo el mouse sobre el botón listar ya me reirecciona users que es donde tiene que ir vamos a pinchar y está mi h1 vacío mi documento vacío ya tenemos la herencia lista con ya todo eso de ahí ya hereda todo el fondo del panel y aquí en el blog content solamente tenemos un hola lo siguiente que vamos a hacer va a ser importar la tabla que yo creé acá en este caso esta tablita y vamos a poner una con nombres de momento aleatorios después lo vamos a cambiar a datos que tome desde la base de datos entonces como les mencioné yo utilicé esta tabla ya ustedes pueden buscar cualquier otra de hecho hay más de hecho vamos a ver open.io y buscamos table que es una tabla si nos fijamos aquí hay una por ejemplo esa también es bien una bien simple y responsiva ya yo esta es la que usé fixe table header no sé cuáles más habrán esa igual también interesante ya pero volvamos a la que estaba yo que es esta lo siguiente que vamos a hacer ya teniendo ya la tablita nosotros vamos a copiar no es necesario que copiemos el sección pero vamos a copiar todo lo que corresponde a la tabla todo el html de la tabla y este lo vamos a pegar en user hasta aquí entonces nos vamos a ir acá a nuestro contenido vamos a reemplazar este hola por la tabla que acabamos de agregar ya vamos a guardar y ahora vamos a actualizar para ver cómo se ve el sitio ya estamos en cliente vamos a ir a listar ya aquí me cargó la tablita en este caso yo ya tenía todo este css ya lo tenía cargado ya ustedes lo van a hacer igual lo van a copiar todo ahí control a control c se van a ir a su archivo css el que usted utilizando su plantilla yo en este caso creé uno nuevo llamado my.state.css y lo van a pegar al final van a pegar todo eso al final y lo van a guardar ya yo lo voy a eliminar porque lo tengo más arriba por ahí están todos los colores todo definido ya y por último aquí incluye un archivo js ya este archivo js pueden copiarlo y pueden agregarlo en el mismo en el mismo html en este caso users podría ponerlo arriba o al final ya les recomiendo en este caso utilizar el final hacer una etiqueta script y dentro vamos a pegar el script que se incluye en el sitio vamos a guardar y vamos a volver a mirar nuestra tablita vamos a actualizar control f5 y esa es la gracia del fixe tabl que queda el el título de la tabla queda arriba no se mueve solamente se mueven los usuarios ahora para nosotros poder tomar datos de nuestra base de datos necesitamos tener idea de cómo está organizada la tabla de usuarios en mi caso yo tengo aquí mis tablas users y se me cayó la conexión ahí volvió tengo varios campos ya vamos a ir con lo que vimos en la clase pasada a crear esta tabla con estos campos ya para poder poblarlos y poder traer los datos desde ahí para esto nos vamos a ir a nuestro archivo models .pi ya aquí tengo mi class los vamos a comentar aquí ya y vamos a no sabes que no los voy a comentar voy a hacer otra otra tabla igual ya como hacemos una tabla como creamos una tabla dentro de nuestros modelos vamos a crear una clase en este caso le voy a poner new users new users ya como parámetro models models model ya que son librerías que ya tienen Django para para crear esta tabla y a continuación vamos a crear las columnas de la tabla ya en este caso mi columna podríamos traer crear solo tres valores ya no es necesario que hagamos todos los que tengo yo por ejemplo vamos a poner si no ponemos el it se crea automáticamente en este caso vamos a poner root que sería nuestra columna uno sería del tipo integer así que sería models todo integer field sin ningún parámetro más podríamos poner dígito verificador es decir un chart models char field un largo máximo max length igual uno ya podemos ponerle null false para que no permita nulos al de arriba igual podríamos ponerle null false false ya vamos a ponerle nombre de usuario solo un nombre no los dos o pueden ponerlo ustedes o todos los que quieran también va a ser chart field pero en este caso el max length va a ser mayor sería max length podría ponerle 30 null false igual nombre apellido apellido paterno va a ser igual que el nombre así que copiamos y pegamos apellido materno copiamos y pegamos lo mismo nomás podríamos ponerle un email que también va a ser un chart field este lo voy a hacer más largo lo voy a hacer de 50 un teléfono este podría ser un número así que en este caso para que variemos también vamos a poner un integer models punto integer null va a ser false igual básicamente lo que estoy haciendo es el create table o sea creando la tabla new users con las columnas root de tipo entero sin nulos lo mismo para db pero con varchar el último entero vamos a crear un nombre de usuario ya user name sería models punto start field max lane podríamos ponerle 12 caracteres nomás tampoco va a ser nullable así que false el nulo y por último contraseña que después para hacer el login va a traer datos desde acá ya contraseña también va a ser un carácter y también va a ser de 12 caracteres máximo y podríamos traer un role si vamos a tener roles que en este caso yo podría definir por la tabla de base de datos el role que va a tener o sea a partir del role que traiga el usuario vamos a habilitar o deshabilitar ciertos controles del sitio web que eso lo vamos a ver más adelante en un js entonces vamos a dejar el tiro el role y va a ser un en este caso lo va a ser un entero models punto integer field ya va a ser un null vamos a ponerle un valor por defecto default va a ser cero un usuario desactivado null false para que no permita nulos y con eso ya tendría la tabla que necesito de de usuarios ya lo siguiente es agregarle un nombre puedo poner otro nombre en la tabla ya en este caso yo aquí lo voy a cambiar el users el password users con mayúscula después van a entender por qué ese con mayúscula igual y el nombre de la tabla que va a insertar class meta sería un dbtable entre comillas simple el nombre que le voy a poner se va a llamar new users ya y con esto yo tengo mi modelo listo creado ya luego en el admin para poder nosotros para que Django pueda crear esta tabla tenemos que irnos a nuestro admin recuerden que tenemos que importar desde el models aquí si se dan cuenta yo tengo estas dos importadas ahora le voy a agregar al final la nueva el nuevo modelo que acabo de crear que en este caso es users con mayúscula y lo pegamos ahí y por último agregamos el registro que sería admin.site admin.site register y le pasamos el users que importamos recién ya con eso estamos listos ya para crear la tabla de base de datos ya ojo recuerden que si no han modificado el settings.py que en este caso estoy trabajando con mysql ustedes van a tenerlo por defecto en SQLite que sería su archivo local ya no hay problema en cualquiera de los dos que funciona o sea si no lo han tocado el setting.ini no se preocupen va a funcionar igual porque Django administra todo eso sin que necesitemos saber de configuraciones o de SQL entonces lo siguiente es vamos a abrir el el servidor que tenemos en este caso ustedes lo tienen corriendo en CMD ya yo lo tengo acá en Linux así que tengo que buscar el el servidor donde lo tengo corriendo ya en este caso es el admin ya denme un segundito ya esta parte del terminal ustedes no es necesario que lo hagan ahora ustedes tienen que hacer dentro de su ventana de comandos del server ya aquí me cargó el el server pero me tiró un error en max length en alguna parte de mi modelo cuando creé el modelo el charfil max length max length era al revés max length vamos a reemplazarlo al tiro tengo dislexia en el teclado por si acaso ya lo vamos a guardar y ahora voy a cerrar mi server ya vamos a hacer el python manage .pi mainmigrations que es el comando que vimos en la clase pasada y aquí me dice que hay migraciones para web admin ya hay un nuevo modelo que se llama users que es la nueva tabla que voy a crear de hecho me va a aparecer acá al final debería aparecerme la nueva tabla y luego vamos a hacer el migrate dice que ya se creó la tabla users ya si vamos acá eh refresh refresh se me volvió a caer ya ahí está mi nueva tabla que se llama new users si la miramos tiene los campos que creamos ya eh tiene el nombre que le dimos ya y no tiene ningún registro ya así que nosotros podríamos crear uno aquí al tiro id 1 root 1 2 3 3 3 4 4 4 guión 5 nombre usuario 1 le vamos a poner apellido maderno apellido app2 email hola arroba algo cl teléfono 555 555 5 cliente username le vamos a poner usuario 1 password no tiene más rol va a ser este es un entero le vamos a poner 100 digamos que pues voy a usar ese admin para admin por ejemplo y vamos a darle ok ya la gracia es que aquí yo tengo esta consulta que se realizó y la puedo ejecutar nuevamente podría poner aquí copy paste varias veces agrego el puntito al final y vamos a agregarle vamos a cambiar los id este era el 1 vamos a partir del 2 3 4 5 el 6 usuario 1 usuario 2 usuario 3 usuario 4 usuario 5 usuario 6 ya esos son los únicos dos cambios que voy a hacer el nombre del usuario y el id ya también le vamos a cambiar el root ya con eso es suficiente debería correr esto ya me dijo que se afectaron las columnas así que ya estaría listo vamos a cortar esto para aplicar los cambios ya estamos listos con el comment si revisamos la tabla users vamos a refrescar el botón acá abajo ya tengo varios usuarios creados si se dan cuenta entonces ahora nosotros vamos a listar estos usuarios ya tengo mi modelo creado ya tengo mi tabla acá donde estamos vamos a cerrar esto ya lo necesitamos esto tampoco el views.pi ya este si lo vamos a utilizar el urls de momento no el init.pi tampoco admin tampoco models ya estamos listos ya creamos la tabla y ahora en users vamos a listar en vez de mostrar todos estos datos random que teníamos aquí que son estos de acá vamos a poner aquí las columnas de nuestro usuario y los datos del usuario que vamos a cargar ya ¿qué hacemos primero? vamos a irnos a a nuestra tabla donde comienzan los datos de ahí hasta el último lo vamos a borrar ya se actualizo yo esto en sitios ahora me va a aparecer un solo registro qué bonito se cayó ahí está ese es el usuarios y se me fue el CSS no este es el listar algo pasó con el servidor vamos a revisar vamos a revisar que no subimos el servidor tenía que primero correr el server luego de aplicar las migraciones estamos al dar el servidor ahí sí detallazo que se me fue entonces actualizo y claro aquí tenemos el usuarios vamos a listar ya como les dije me aparece ahora el último registro que dejé solo uno ya nosotros esto lo vamos a modificar y lo haremos de la siguiente manera ya esto ya no me sirve acá vamos a en ya vamos a buscar aquí donde decía el table header porque hay dos tablas una que es contenido y la otra que es pal header eso es para que nuestra tabla este de aquí sería el contenido y esta de acá arriba sería el header ya vamos a editar ambas para que calcen con nuestra tabla de base de datos vamos a el header aquí en voy a poner esto esto lo voy a poner aquí al ladito mientras pero no a ver digamos si es que me deja agregarlo acá para poder ir viendo los campos ya si funciona funciona ya entonces tenemos el primero vamos a cargar el id el segundo va a ser el root el tercero va a ser el nombre nombre completo el tercero va a ser el email aquí yo voy a concatenar aquí tanto el root como el db y abajo voy a concatenar el nombre con los dos apellidos el email sería acá el teléfono vamos a copipas hacia abajo usuario contraseña y no bueno vamos a mostrar la contraseña solamente el usuario el nombre de usuario y el rol y acá abajo y ahora que tenemos ya las tablas ya podemos maximizar esto y acá abajo nosotros vamos a hacer lo siguiente tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 campos entonces aquí vamos a copiar hacia abajo hasta hacerlo así tenemos 1 2 3 4 5 6 7 nos faltaba uno nomás 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 entonces ya tenemos los 7 campos de hecho miren si lo guardo así sin nada me va a copiar los 7 campos vamos a actualizar ya tenemos los 7 campos aquí este me ah el root 1 2 3 4 5 6 7 y el id no alcanzó a salir el id atrás bueno pues vamos a revisar la tabla porque se marca completa de hecho podríamos revisarla el tiro tbl header vamos a revisar a ver en clients que tengo en el tbl de hecho ah el div class botonera no ese es otro right call rule mine creo que eso me faltó en el otro no si me faltó aquí importar ese div y poner el div acá abajo ahora el div vamos a guardar actualizar ahí si ahí si y ya otra cosa ahí pasa ahí tenemos el id ahí tenemos los 7 campos ya ahora dentro de esto nosotros para poder traer todos los usuarios vamos a hacer un loop un simple loop nosotros ya tenemos el modelo tenemos ya todo listo para traernos el loop tenemos el register hay en en views ya este tenemos que editarlo ya de hecho aquí tengo el código vamos a rescatar por otro ladito para irse los explicando ya dentro de nuestro objeto de vista de usuario ya nosotros arriba eh importamos clientes ya tenemos que importar el modelo de usuarios front.models ya que en este caso serían las las tablas que tenemos de la base de datos vamos a importar eh donde de hecho podríamos agregarlo no, si podríamos agregarlo abajo o podríamos agregarlo aparte el la clase users el último modelo que creamos ya podríamos ponerlo aquí o podríamos colocarlo acá abajo en una nueva línea ya mejor traerlo todo en una sola línea ¿cierto? guardamos y ahí se reinicio nuestro server y ahora en nuestro en nuestra vista de usuario la que acabamos de crear para el listado vamos a agregar lo siguiente vamos a crear una variable eh usuarios ya y va a ser del tipo usuarios que es la clase que importamos punto objects o sea los objetos que estén dentro de la tal usuario y vamos a seleccionarlos todos ya luego vamos a crear una variable data o datos como quieran ponerle ya yo la tengo como data y va a ser igual a un arreglo a un conjunto de usuarios va a ser igual a usuarios y luego le pasamos esta variable como parámetro a nuestro retorno vamos a guardar reinicio nuestro servidor sin problemas y por último ya aquí es donde empezamos a hacer el for como vamos a hacer el for dentro de la tabla y antes de los tr ya aquí es donde vamos a insertar nuestro for para cada ciclo va a agregar una fila con todas estas columnas ya los tr son las filas y los tr son las columnas entonces la tabla lo primero que vamos a hacer un for for users o usuarios pueden usar cualquier variable que tengan la misma sintaxis para todo dentro de usuarios 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 ojo aquí va el usuarios que es el que agregamos en la vista ese usuario ya porque esta va a ser la data que me va a traer dentro del arreglo usuario me va a traer por cada uno un objeto de la tabla del usuario entonces este es el dato que estamos pasando este usuario ya vamos a agregar al final el end for end for para terminar nuestro ciclo o sea todo esto es lo que se va a repetir y entre los datos vamos a llamarlos de la siguiente manera vamos a ver bueno yo lo vi con dos chavisitas vamos a traer al usuario actual de cada vuelta del ciclo punto y adivinen que el nombre de la tabla en este caso tengo vamos a minimizar esto acá vamos a traer el navicad para ver el nombre de las tablas están aquí arriba entonces user.id ya podría ponerle especificar que esto es un título ya ponerlo o no no influye y vamos a hacer lo mismo para todos los demás la segunda tabla es el root pero es el root más el db entonces me traigo del usuario el root y lo voy a concatenar con un guión medio así de simple con el db u.tv del usuario punto el nombre de la tabla para el nombre voy a hacer nombre apellido paterno y apellido materno entonces me traigo el u.nombre u.nombre un espacio y u.tv este es app paterno un espacio vamos a copiar esto aquí y cambiamos por app materno me va a traer el nombre del usuario apellidos en la siguiente tabla vamos a traer el email en la siguiente el teléfono vamos a ir copy paste nomás un punto teléfono en la penúltima vamos a traer el username y en la última vamos a traer el rol ya con esto debería estar completado nuestro listar entonces vamos a probar guardamos vamos a irnos a listar y me trajo me trajo casi todo me faltó el nombre el usuario me trajo el id el root el nombre del usuario ahora la pregunta del millón es que aquí yo tengo varios tengo varios usuarios y me está trayendo uno vamos a ver por qué y un punto root deberíamos ponerle a todos title creo que eso es lo que me falló lo agregamos y un punto nombre creo que puse mal los nombres de las tablas vamos a revisar no están bien los nombres nombre es nombre email también va a ser un title teléfono title username password ya tenemos aquí ambipaterno ambimaterno y en el vista usuarios users data data estamos bien estamos bien estamos bien ya por alguna razón no me está trayendo el usuario ni el root ni el nombre sin embargo si me está trayendo el email era sin title el title me da la primera mayúscula si se dan cuenta utilizamos acá ahora lo bajo a minúscula el usuario el usuario le pase usuarios cierto usuarios objects all dev user usuarios usuarios render request users data aquí for you and users users la tabla es con mayúscula o minúscula es con tablas con minúscula root nombre api paterno api paterno u.email u.telefono username y password el for you and users está bien pero por alguna razón no me los trae la pregunta del millón es porque no me los está trayendo todos si reviso clientes aquí los trae todos y el código es el mismo vamos a ver la tabla clientes el código es el mismo end for no creo que haya puesto mal el end for este es por 11 clientes en el caso de expulsorios este es del anterior y un punto id y está cerrado ahora no me trajo ninguno ah era u me trajo solo uno y no me está trayendo todos los campos bueno esto va a quedar de tarea voy a ver si lo logro solucionar y si lo hago les comentaré como voy a pausar la grabación un momento para revisar que es lo que pasó ya parece que encontré la pana creo que aquí en el admin.py ya tenía usuarios y el que estoy trayendo es otra tabla que es la tabla users por eso no me coincidían los valores de la tabla entonces nos vamos a vistas vamos a ir acá arriba era esa tabla users y ese era el objeto que nos teníamos que traer no el usuario users ya porque tengo una tabla de usuarios vamos a guardar y vamos a probar y ahí efectivamente si me trajo todos los campos para el agregar bueno con eso ya estamos listos con el listar ya si yo sigo agregando datos en la base de datos vamos a agregarle más quedamos en el ID 6 vamos a ir al ID al ID 7 7 8 9 10 11 y a esto le voy a poner algo 2 aquí puedo ponerle algo más vamos a ir cambiando al azar ahí nos gustó vamos a ejecutar esto me encanta cuando se me cae la EPS ahí sí ahí sí el commit está listo ya ahora le agregué más registros si miramos la tabla de usuarios vamos a ver users ahora tengo 11 registros y estos van a cargarme ahora me va a agregar abajo en nuestra tabla así que vamos a ver el listar y efectivamente los agrego abajo ya esta es la primera parte del video no era tan complicado era solamente ver lo que hicimos en la clase anterior bueno las últimas dos clases que era el extends y lo de la clase anterior que era crear las tablas y ahora vamos a hacer lo siguiente que tenemos que tener en nuestra entrega de esto que es simplemente agregar un formulario visible ni siquiera tiene que ser funcional solo tiene que ser visible entonces vamos a a listar bueno ya necesitamos listar así que vamos al a nuestro dashboard que vistas tenemos que crear ahora un nuevo archivo lo voy a hacer dentro de la misma carpeta para tener todo separado o usuarios si ustedes usan productos o si tienen reservas no sé todo depende del proyecto que tenga cada uno en este caso yo tengo usuarios y ahora voy a poner el add users y esto va a ser tan simple como el user que ya acabo de crear voy a copiar mi blog content más el div class para que me tome bien los tamaños del del contenido aquí cierro el div y luego cierro el blog el blog content vamos a poner aquí el formulario solamente para mostrar entonces ya tengo mi add users ahora me voy a mis url punto pay no a las vistas primero las vistas y tengo que crear mi vista de add users vamos a poner request y como retorno render request como parámetro luego la url del html que en este sería en este caso sería users slash add users punto html y ah y me faltó el dos puntos ahí sí y guardamos ahora a nuestro url punto pay vamos a agregarle el path path en este caso es add users de la vista de nuestras vistas punto el modelo que acabamos de crear que es el add users aparece ahí un nombre add users y al final salgamos con la comita guardamos se vuelve a reiniciar nuestro servidor así es y ahora nos vamos a nuestro master page que en mi caso es dashboard y aquí también lo mismo vamos a crear un url url y este sería add users que es el nombre de la vista que acabamos de crear vamos a guardar vamos a volver a nuestro sitio vamos al inicio ahora nos vamos a agregar y si se fijan está el html que acabo de insertar ya que dice aquí el formulario y en este formulario no tenemos nada más y nada menos que hacer que adivinen que vamos aquí a nuestro codepen.io codepen.io y vamos a buscar un formulario completo add user así no tengo nada más que hacer no tengo mucho que hacer aquí tiene en la tabla completa del club pero yo quiero solo un add user profile card genera esto no este no no tiene ningún no tiene ningún buena ciencia este otro tampoco vamos a ir a lo anterior que estaba más simple aquí lo que van a ir poniendo ustedes va a ser depende de su proyecto yo en este caso voy a tomar este simplemente un class panel desde este div hasta que termine el container lo voy a copiar no viene no viene con css con nada así que viene todo eso llegar y poner en el proyecto nos vamos a nuestro add user y donde va su formulario pegamos lo bonito es que esto trabaja con trabaja con bootstrap así que ni siquiera tengo que importar otro otro estilo lo vamos a guardar vamos a revisar nuestro formulario donde está vamos a irnos a agregar y aquí ya me aparece el formulario luego quería solamente editar el contenido del formulario que en este caso podríamos cambiar aquí voy a agregar aquí un espacio agregar nuevo usuario vamos a guardar y ver como se ve no me guardo el espacio pero son detalles de ahí lo reviso o lo revisan ustedes cada uno y luego solamente editar el formulario nombre nombre no sé a ver que sale aquí nombre apellido a ver vamos a ver con esos dos vamos a actualizar nombre apellido gender ahí bueno ahí el resto ustedes ya tienen que haber visto lo suficiente de como editar el hdml así que solo es solamente copiar y pegar editar género recuerden que todo lo que esté aquí en blanco va a ser datos que ustedes que se van a ver impresos en pantalla aquí este tipo solo permite de gmail voy a poner el rol aquí admin no sé recepción en mi caso un gimnasio podríamos poner preparador mantención no sé no mantención no creo que use digamos digamos esos tres vamos a poner acá saber los cambios ya tenemos los roles así vamos cambiando el contenido del formulario formularios para agregar para modificar y nos quedaría el botón eliminar que podríamos agregarlo en la misma lista en esta misma listita de acá ya no tienen que ser funcionales ya solo tienen que estar ahí listos para ser funcionales vamos a agregar ese botón que es el que tengo yo aquí en listar actualizar y eliminar se supone que yo aquí selecciono el que quiero editar actualizar y me va a llevar a editar al formulario de edición para agregar estos botoncitos el código creo que se lo copió el profe daba por ahí el código del profe vamos a ir a la lista de usuarios y aquí debajo yo creé una clase se la voy a mostrar aquí o sea un estilo se lo voy a mostrar que se llama botonera posición en botonera tengo posición relativa y flood right esto es para que flote aquí el botón al lado de acá arriba del del tablero ya es solo para eso y vamos a darle una nueva columna aquí en el copiar esto debería agruparlos para que no me permita seleccionar varios detalles o cambiarlos por radio botón si mejor por radio botón entonces ahora vamos a irnos a nos vamos a ir a ya tengo mi clase botonera así que aquí en add user no en users aquí vamos a div class botonera aquí voy a cerrar mi div voy a agregarlo un par de espacios y en el botón lo voy a copiar directamente de acá así en un código súper cortito ya y esta es la página del profe ya si se fijan están los los javascript esta está en la página del profe de hecho les voy a mostrar de dónde los saqué vamos a irnos a la página del profe material que bonito se me cerró la sesión ingresar ya vamos a material estamos en el curso Django y vamos a la parte de los formularios todo esto ya lo hemos hecho el master page ya lo hicimos la base de datos lo hicimos ahora de nuevo esto lo hicimos en el modelo no esto fue lo que hicimos ahora esto lo hicimos en el clase esto lo hicimos ahora pero en vez de public choice y persona y empleado otros hicimos solo el de usuarios es lo mismo formularios simples .html creo que aquí en uno de estos fr región creo que aquí yo saqué el botón aquí está los botones que aquí agregó el profe actualizar activar listar él puso todos esos botones yo solamente puse vamos a copiar esto de aquí vamos a copiar un botón solamente y le vamos a poner aquí ese mismo actualizar y este no es save es copy la clase de donde viene el botón y vamos a guardar y vamos a ver como se ve nuestro único botón usuario listar tenemos el actualizar regalo el espacio ahí control f5 actualizar podríamos copiar esto pegar utilizar eliminar y le vamos a cambiar la clase el estilo danger y si revisamos ahora no era el danger era el vamos a ver vamos a ver era remove fa remove ya ahí sí eliminar era para el palícono la clase que le estoy dando es un list la uniclass list ahora al botón yo acá aquí este le cambio el botón suces danger esto lo mandé al whatsapp del youtube un pantallazo que cambia el botón el color del botón y tenemos el agregar y tienen que hacer lo mismo para cada cada tabla de su mantener eso sería lo que hay que entregar la próxima semana con notar así que sin nada más que agregar muchachos espero que les haya servido y nos estaríamos viendo en la próxima oportunidad si está algo perdido repasen el video 5 el video anterior que es el video anterior y este video creo que hacemos casi todo el proyecto así que eso ya en la siguiente entrega vamos a ver lo que es las funcionalidades del sitio que serían ya hacer literalmente el cruz el agregar el modificar ya tenemos el listar que sería el lerp los botones todavía no son funcionales pero más adelante ya van van a pasar a ser funcionales y con eso ya estaríamos ready por ahí así que eso sería muchachos que descansen que tengan lindos sueños besitos besitos chau chau como dice Cesarito